Vean, vean al círcense de Amayú. Rey nuevo, monarquía vieja. La vida sigue igual que cantaría Julio. Y lo sabes. A la monarquía, y en especial a esta, ni agua en el desierto. ¡Tazón! Yo estaba debajo de este personaje de Amayú. Pues aparte, hombre. ¡Aparte, sé! Y de oca a oca, y me forro porque me toca. ¡Al saco! Ellos son la creme de la creme. Y el capi di capi. Joder, choribat. Y este gobierno es el gobierno de estos capi di capi. Usted se temporro a tardúa. ¿Qué ha dicho? Creo que va a ser un gran obrador. Mire, en materia de ética y de moral, ustedes a la cola. Callaos y a repetir curso. Tampoco es ninguna cosa en la otra, bruto. Si el gobierno trata a la gente como perros... ¡Becas! ¿Cómo sigues por este camino? ¿Qué es lo que pretende? Que correteen a su alrededor dando saltitos y dando ladriditos o mordisqueándole los cordones de los zapatos. ¡Tazón! Esto es una francocracia. Mal negocio. Y nosotros, la mayor, decimos no cambiar de reyes, sino no tener ninguno, ni el padre, ni el hijo, ni el espíritu de Franco que anida en los dos. ¡Cabo en Dios! ¡Qué espectáculo! ¡Qué tremenda las barbaridades que ha dicho! Esto es lo que decimos. ¡Qué bien ha hablado! Monarquía, cámpora. ¡Gora, euskal, erría, escatuta! ¡Gora, euskal, erré, pública! Con esto doy por zanjado el asunto. La solución tiene que ir porque estos artículos... ¡Rap, ras! ¡Desaparezcan! ¡Se ha liado un pollito! ¡Desaparezcan de aquí! ¡Tazón y medio!